Para mí, no solamente es un gran honor, sino también un verdadero placer poder venir en un acto tan importante porque podemos cometer errores en la vida, pero siempre va a existir el momento para reivindicar y seguir creciendo. El día de hoy, nosotros muy contentos porque vemos en estos jóvenes lo que significan, no son el futuro, son el presente de nuestra sociedad y necesitamos que solamente tengan en mente que con Dios todo es posible, que necesitamos a Dios en nuestros corazones como rector de nuestra vida de aquí para adelante. No solamente su familia, los esperan a todos ustedes el día de mañana, sino también les espera nuestra sociedad, que tenemos que engrandecerla. Lo más importante que existe en una sociedad no solamente es la fe, sino la educación. Con ese gran instrumento que puedan salir para seguir avanzando en la vida, para hacer más grandes Santa Cruz y Bolivia, para que ustedes tengan la oportunidad de crecer en nuestra sociedad. Yo quiero agradecerles a todos y a cada uno de los padres que vienen y apoyan a sus hijos, porque eso es lo que necesitamos, que el amor de la familia esté con ellos para decirles, continúa, continúa, continúa. La vida no acaba en un momento errado, sino la vida acaba cuando Dios lo dispone y hasta ese momento hay que hacer las cosas bien y siempre va a haber la oportunidad para rectificar nuestros errores. Y el hecho de ya estar estudiando para formarse, para tener el instrumento con el que van a vivir es muchísimo. Muchísimo porque no solamente la sociedad se lo agradece, se lo agradece todos los que están en este centro y hacen posible días mejores para nuestros jóvenes. De todo corazón, mil felicidades, que Dios lo bendiga, sigan adelante, que solamente está en ustedes poder lograr el objetivo y no existe nada imposible, cuando uno se lo traza, más aún cuando es con fe.